Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a mi canal si no me conoces o es la primera vez que pasas por aquí. Me presento, yo soy Tiana García, bienvenido o bienvenida si te quedas con nosotros. Bueno, como se habrán dado cuenta por el título, este es un video, es un haul de ropa que me regalaron y esta ropa me la regaló mi papá, pero a mi papá se la regaló una, pues como por decir una clienta porque mi papá trabaja, este, limpiando el jardín, cortando árboles, así, cosas así. Entonces, una señora o dueña de una casa que él hace, se la regaló. Es asiática, pero no sé si es filipina o de China, no sé, pero es una... Esta ropa es de una asiática, así que espero que me quede porque ellas, este, son muy delgaditas y sí, mi papá dice que le dijo que era para una persona bajita y delgadita. Pues yo estoy bajita, pero no estoy tan delgadita, pero pues espero y me quede toda. Se las voy a estar mostrando y después les voy a insertar unos clips de cómo me queda la ropa o si me queda o no me queda. Y pues este haul como verán, traigo una maxi blusa o maxi planera. Esta playerita, no sé mirar tan bien, pero es así, de esto, y dice esto... Weverse. Me encanta, es una súper, súper playera. Y atrás también trae el conejito, está hermosa. Me encantó y pues la traigo puesta, es súper cómoda y me encantó. Bueno, pues sí, es ropa ya usada, pero para mí nunca, pues yo nunca le veo nada de malo que me regalen ropa o usar ropa usada. Es semi-nueva o semi-nueva. Pues esas personas pues cuidan mucho su ropa y además pues yo no tengo problema con que sea usada. Así que pues nada más se los quería comentar, pero pues vamos a empezar con el video para no hacerlo tan largo. Y pues lo primero que saco de esta inmensa bolsa, porque pueden ver, es una... Está pesadísima, súper bolsa, así que vamos a empezar. Esto es un chaleco, este, es como de tercio, pero está súper, súper calientito. Es blanco por dentro y acá afuera es como color pino, pero para el frío está súper bien y como pueden ver está súper largo. Me encanta y también trae su gorrita, así que pues ahorita no me sirve, pero para el frío. Aquí es súper frío y me va a servir mucho. Bueno, lo siguiente que sacamos es esta blusa o vestido, no sé si es blusa o vestido, pero es rosita y trae unas blusitas abajo y es así. Ellas como que usan mucho ropa como vestidos cortos o blusas largas, pero siempre se lo ponen con medias o algo así, pero pues yo voy a ver cómo me lo pongo. Pero seguimos y miren, esta es otra blusita que me encanta, es negra con cuadritos blancos y las mangas, miren, son negras también, pero la tela como más transparente. Me encanta, me encanta, me encanta, trae cierre atrás, es de la marca Forever 21, es la verdad, la ropa se siente muy de muy muy buena calidad y pues a ver si me queda porque está muy bien, imagínense me voy a renovar mi clóset. Seguimos con esta que es otra blusa de manga larga, es como color azulito subido o gris, algo así, y las rosas son como rojas o color vino, pero miren, está muy linda. Y ahora seguimos con otra blusa larga y ahora seguimos con otra blusa larga o vestido, no lo sé, pero también es de manga larga y es como de varios colores, pues es amarillo y como gris y negro, pero tiene unas bolsitas también acá, está muy lindo. Y ahora lo que sigue, este es de, no he estado mirando el size, pero esta se le mira acá y es M, es mediana y también es una blusa larga y tiene este acá detalle de que tiene estos botones y esto es como tipo encaje. Y también tiene unos detallitos acá que son unas perlitas, no sé si puedo mirar bien porque están un poco lejos, pero tiene unas perlitas acá. Y lo siguiente, esto es una blusa, también es como las mangas acampanadas, no sé cómo le llaman ustedes, pero tiene este detalle acá en la orilla de las mangas y abajo también tiene el mismo detalle que es como un bordado. Que son flores y me encanta que tiene los botones súper grandes, está muy linda. Y este, cuando lo mire me llama mucho la atención porque pues cabe decir que yo ya miré la ropa, obviamente no me podía aguantar, pero está muy linda. Y esto me llama mucho la atención, es también como, yo creo que esto sí es un vestido, pero es un poco corto. Miren y trae este detalle acá y esto y acá es como tipo cuero, pero me encanta como se mira de atrás, es negro, pues plano. Y también acá viene otro, pues este sí es como también vestidito o blusa, pues son como vestidos cortos, no sé. O blusa largas, pero este también es negro y trae encaje en las manos y también acá trae encaje como unos holancitos de encaje. Está muy lindo, está muy lindo, está muy lindo, una prenda básica, negro. Y este también, este sí, yo creo que es un vestido, mi mamá a todos les decía que eran blusas porque no es como están cortos, pero yo digo que son vestidos. Pero pues vamos a ver cómo los ponemos, este, miren, es morado y tiene esto de acá como, es telita muy delgadita, pero esto es floreadito. Y acá en esta parte tiene unas piedritas negras y es de manga larga, pero los brazos los tiene descubiertos. Y así es, y por atrás es igual, tiene esto mismo, esta tela. Otro rosa que me encanta el rosa, que este también yo creo que es un vestido. Es también de como manga, no es larga, pero es como de tres cuartos y trae unas flores gigantes y viene así como más ancho abajo y me encanta como se mira. Y atrás también trae una flor, pero nada más como más sencilla, como dibujada más sencilla, pero me encanta. Y acá está otro vestido, que este es de cuello y trae unas bolsitas acá enfrente. Y este sí es de manga larga y este sí es más largo. Mi mamá me dice, este sí es un vestido, dije, pero acá está, el vestido está muy bonito. Esperemos que todo me quede bien. Y acá está otro vestido, que este es de la marca Polo y es un vestido rojo, pues un poco sencillo, pero está muy bonito. Ya me lo imagino, como un chalequito o algo así. Me encanta. Y ahora seguimos. Esto es un pantalón. Este es un pantalón negro de cintura alta. A mí me encantan, pero es de tela. Y se siente, pues, como la... Es S'more. Espero que si me quede... Miren. No sé si puedan ver. No, creo que no se me gana bien. Pero sí es S'more, pero como que estira. Y pues es un negro de tela. Seguimos con esta blusa. Esta sí es una blusa. Que es como de... Pajaritos. No sé cómo se llaman estos, pero... Es un pájaro. Tiene un pájaro, este... Y acá tiene perlitas. Y pues es como muy... Muy... Colorido. Por así decirlo. Y atrás también tiene un pajarito. No sé. Acá está. Es bastante rojo. Pero seguimos. Este es como otro vestidito súper delgadito. O blusa. No lo sé. Pero es color verdecito. Parece como una bata. O no sé si es vestido, pero... Está muy lindo. Miren. Miren. Esta marca. Y este vestidito me encantó. También es de la marca Zara. Quiero que miren. Es un vestidito blanco. Miren qué bonito está. Un básico también. Y no tengo ninguno. Así que me va a ver muy bien. Esto es un suéter. Que está muy, muy calientito también. Es como deportivo o algo así. Pero pues está muy calientito. La tela está súper calientita y súper suave. Así que también en el invierno. Está perfecto. Acá está otra blusa que también es de manga larga y es floreada. Es negra como con las flores blancas y gris. Pero miren qué bonita está. Ahora seguimos con otra blusa. Que esta sí es negra, pero tiene las mangas como acampanadas. No sé si pueden ver. Más anchas. Miren. Está muy linda. Seguimos con otro vestido. Que este sí es un vestido. Está muy largo. Pero quiero que vean que tiene como un doblez acá. Como que es como doble. Por así decirlo. Y tiene sus bolsitas. Está muy lindo. Y pues acá tiene otro como dobladito. Acá. Pero está muy bonito. Ya me lo verán pues más bien puesto. Porque pues la ropa se mira siempre mejor como es puesta. Pero acá seguimos con una blusa. Que también es de manga larga. Y es muy larga. O no sé si es vestido. Pero tiene esto acá como si fuera doble blusa. Y es de cuello. Y pues también las mangas tienen blanco. Está muy lindo. Y también tenía una pijama. Que también es muy calentita. Es de corazones. Y está súper calentita. También para invierno. Porque ahorita en verano. Me cocino si me duermo con. Con esa pijama. Y acá está otro vestido. Creo que es vestido. Que es blanco con negro. Que es como la telita transparente. En frente. Que es negra. Pero tiene la esa. Blanco abajo. Y atrás es casi igual. Miren. Está muy bonito. Seguimos con este. Que también es un vestido. Y me encanta. Porque este trae como su chaleco incluido. Miren. Miren. Se mira como muy elegante. Porque trae el chalequito incluido. Pero es una sola pieza. Acá está. Y trae así como hasta botoncitos. Acá en el chalequito. Pero pues no. Viene todo pegado. Miren. Pero está muy lindo. Que agradecida. Con esta señora. Le digo. A mi palabra. Que renovó su closet. Ojalá que lo haga más pronto. Otra vez. Porque. Pues cuando uno es mamá. Ya no compra igual ropa. Para uno. Yo ya tiene mucho tiempo. Que no me he comprado ropa. Pues no mucho tiempo. Pero. No como antes. Es más. Yo casi no soy de comprar mucha ropa. Pero pues. Con hijos menos. Y acá está. Este es otro vestido. Que es. El cuello es así como. Como dobladito. Y. Pues así. Moradito. Con negro. Es rayado. Y también es de manganaca. Como pueden ver. Ay. Ya casi. Y acá está. Otra blusa. Que esta también es negra. Y con bolitas rosas. Me encantan. Ya saben que. Mi color favorito es el rosa. Y pues. Está bonito. Acá está otro vestido. Que es. Este vestido. Yo creo que es. Pues. Muy muy asiático. Pero está hermosísimo. Porque esto. Es bordado. Y tiene esta partecita. Acá. Como cosido a mano. Pero. Quiero que miren. La etiqueta. Es. Con letras. No sé. Si es japonés. O chino. O no sé. Esta es una letra. Quiero. ¿Está mirando? No se mira. Creo que si miran ahí. Ahí está. No sé qué dice. Pero va a ser una marca de allá. Coreana. China. No sé de dónde. Acá está otro. Que este. Es un vestido. Pero esto. Está como. Muy raro. Pues no es raro. Pero está como. Así como. Como este es el lujo. Pero es como si estuviera. No sé. Apenas. Midiéndolo. Cómo se ve. Porque así se mira un poco. Como. Sin forma. Pero pues. Me lo voy a medir. Y está otro. Que me encantó. Que este es un vestido también. O una cosa muy larga. Pero miren. Trae esta linda muñequita. Y me encanta. Como se mira. Está muy bonito. Y acá. Está otro. Vestido. Que este. Miren. Trae también. Unos. Animalitos. Acá. Como dibujados. Y pues. Es. Negro. Y rayado. Con verde. A los lados. Miren. Está muy lindo. Y casi por último. Está. Este vestido. Que está. Muy. Muy. Bonito. Me encantó. Este vestido. Miren. Es azul. Es azul. Como con estos doraditos. Estas como piedritas doraditas. Me encanta. Como se mira. Y se siente la tela. Muy. 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 Buena calidad. Por último. Este es otro vestido también que cuando lo mire. Me encantó. Porque es un negro. Y es un negro muy básico. Pero. Está. Muy. Bonito. Miren. Es como algo simple. Pero. Es hermoso. Esto es como lo más que resalta. Es de terciopelo. Pero es hermoso. Me encanta. Bueno. Es todo. Ahora lo voy a estar midiendo. Me los voy a estar probando. Y les voy a insertar aquí los clips. Me despido. Porque. Les voy a estar insertando los clips. Tal vez. Conforme les vayas mostrando la ropa. O no lo sé. Muy bien. Como lo voy a hacer. Pero. Ya no voy a hablar. O no sé si vaya a hablar. O no. Pero mejor me despido. Y nos vemos en el siguiente video. Espero les haya gustado este joven de ropa. Si es así. Dejenme en los comentarios. Y también no se les olvide suscribirse. Y tocarle a la campanita. Y nos vemos en el siguiente video. Espero les haya gustado este joven de ropa. Si es así. Dejenme en los comentarios. Y también no se les olvide suscribirse. Y tocarle a la campanita. ¡Gracias! 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 Chicos, yo creo que no voy a poder subir toda la ropa porque yo creo que el video ya se hizo bastante, bastante largo así que es el último que me voy a medir además que ya no tengo mucho tiempo de grabar todo fue muchísima ropa pero lo demás es como más básico y ya miramos que sí me queda casi toda así que pues ya no me voy a seguir midiendo todo porque el video se va a extender a bastante tiempo yo creo que los voy a aburrir con tanta medida de ropa y pues yo creo que aquí me voy a despedir y hasta aquí voy a dejar el video pero pues me encantó la ropa, la amo me quedó perfecta así que ya tengo ropa nueva a renovar nuevo closet ok, gracias por ver bye los quiero vamos a ver